Corazón, yo entiendo por qué te sientes herido por ese amor tan difícil de olvidar Corazón, no te culpo lo que me queda es sufrir recordando mi papel me dan ganas de reír Corazón, no te culpo si de mi pecho quieres saltar yo te entregué a un amor que fue toda falsedad Corazón, lo que te pido es que pueda perdonarme jamás volver a enamorarme ciegamente Corazón, yo espero que te heridas tan de pronto para que luego puedas amar nuevamente Perdona corazón, no fue mi intención Perdona corazón, no fue mi intención Perdona corazón, no fue mi intención Perdóname corazón, por enamorarme ciegamente Perdona corazón, no fue mi intención Corazón, corazón, no quise matarte corazón Perdona corazón, no fue mi intención Te diré con el alma en la mano Perdóname, perdóname Perdona corazón, no fue mi intención Perdona corazón, no fue mi intención Como te va a gustar lo próximo que te traigo Corazón Perdona corazón, no fue mi intención Tocqui, 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 tocqui Perdona corazón, no fue mi intención Creí en tu amor ciegamente, no fue mi intención Todo era falsedad, no fue mi intención Una labrona de corazones, no fue mi intención Perdóname, perdóname, no fue mi intención Por poco acababa contigo corazón, no fue mi intención Gracias a Dios, todo pasó, no fue mi intención Una locura, una desilusión No fue mi intención, heriste el corazón Corazón, corazón No fue mi intención, heriste el corazón No fue mi intención, heriste el corazón